El Gabinete Económico Empoderado es el título después de las últimas acciones que, y declaraciones, ha tenido el presidente Alberto Fernández. Por eso ya analizamos el tema con Vero Urriola Beite. Claro, porque no es casualidad que ayer el presidente Alberto Fernández haya compartido dos actos, por un lado con Martín Guzmán, con el ministro de Economía, anunciando estas medidas vinculadas con la producción hidrocarburífera en la República Argentina y además haber hecho referencia al alejamiento, a la renuncia de Roberto Felletti, de la Secretaría de Comercio. Con una explicación en particular que está relacionada con el impacto de la crisis internacional desatada por la guerra. Esto generó algunos cuestionamientos. Generó algunos cuestionamientos y tampoco es casualidad que en los últimos días el presidente Alberto Fernández haya puesto tanto énfasis en la necesidad de debatir las retenciones y la imposibilidad de avanzar con una iniciativa en el Congreso Nacional, porque precisamente era Roberto Felletti quien insistía en la necesidad de desacoplar los precios de los alimentos a nivel internacional del mercado interno. Pero esta vez aclaró que debe pasar por el Congreso sí o sí, después de una semana en la que se lo consultó puntualmente por retenciones, dos o tres veces. Exacto. Por lo menos. Exactamente. El presidente dijo que el contexto político hace imposible que un proyecto en este sentido avance en el Congreso Nacional. Sí reconoció el trabajo de Felletti codo a codo, dijo con el Gabinete Nacional. Como decía Silvia, remarcó el presidente Alberto Fernández que le tocó gestionar a Felletti en un momento muy singular. Y en este sentido vuelvo al respaldo al Gabinete Económico teniendo en cuenta que todas las críticas del kirchnerismo apuntan por un lado a Martín Guzmán, el ministro de Economía que decíamos ayer empoderado anunciando este plan para la producción hidrocarburífera, luego cannabis industrial, el acto que compartió el presidente Alberto Fernández con Matías Culfas, con el ministro de Desarrollo Productivo. Y nos queda uno, Moroni, el ministro de Trabajo. Y nos queda uno, Moroni, el ministro de Trabajo, otro de los funcionarios que no funcionan desde la perspectiva kirchnerista, bueno, va a manejar el programa Fomentar Empleo. Son 500 millones de dólares en cuatro años aportes del Banco Mundial para la creación y el empalme de trabajo de más de 3 millones y medio de trabajadores informales y desocupados de la República Argentina. Para sumar, sobre las internas en el frente de todos... Sí, te iba a consultar. Hubo un trascendido respecto a algunos dirigentes que están apelando a la posibilidad de reunir a Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. Ayer Sergio Massa, en un acto en Moreno, seis veces en un discurso pronunció la palabra unidad. Y es la palabra que viene pronunciándose y mucho en el gabinete y en el frente de todos y todas las patas que integran el frente de todos. Ya se está hablando de empezar a organizar, hay que ver si es posible, un encuentro nacional del frente de todos que reúna a todos los partidos que integran la coalición oficialista y obviamente con la expectativa de máxima que estén el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, Vero.